1027, aquí estamos como cada mañana, Radio Nordeste, en modo verano, es de 7 a 9 de la mañana. Guido Policía y la Chalaco Samudio, mi nombre es Walter Portarega, la gente se puede comunicar con nosotros a través del 36, 24, 82, 29 y 55. Estamos en este nuevo horario de 7 a 9 de la mañana, nuevo horario de modo verano, con Chabamé, noticias, todo lo que tiene la gente necesita saber. Así que con todo renovado, con compañeros de trabajo nuevos, ¿no es cierto?, con motivo también, por supuesto, de las vacaciones que mi compañero habitual, Marco Messina, se encuentra a licencia. Así que lo tenemos a Guido Policía, a Chalaco Samudio, bueno, y hacemos Buen Día Nordeste, modo verano. De 7, como te decía, de 7 a 9 de la mañana, con noticias, acompañando al oyente que, el que está trabajando, aquel que está de vacaciones, aquel que está preparando sus vacaciones también. La verdad que la participación siempre es muy buena de la gente, porque aquí estamos, abrimos un panorama, ¿no es cierto?, donde la gente se puede comunicar, donde también la gente nos puede visitar. La idea es llevar la mejor información, escuchar también, ¿no es cierto?, al oyente y además también, ¿no es cierto?, siempre tener algo, algunas visitas, algún músico, algún artista, contar cómo arranca este 2020. Así que la idea es esa. Y el oyente, como siempre, participando y nos acompañan muchísimo. La gente nos acompaña, nosotros les comentamos, ¿no es cierto?, todo lo que se viene para este verano 2020, de los distintos festivales, de la noticia actual, de la noticia nacional, todo lo que a la gente le interesa saber antes de salir de casa. Estamos nosotros de 7 a 9 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!